Por primera vez en la historia de la Argentina vamos a tener un índice de precios al consumidor de representatividad nacional, como tienen los principales países, como tiene Estados Unidos, como tiene España, como tiene Italia, como tiene Brasil. Hasta ahora, fíjense que se hablaba de la inflación en la Argentina simplemente tomando el índice de precios al consumidor del gran Buenos Aires. Y entonces un consumidor de Jujuy o de Misiones o de Mendoza o de Chubut podía, de hecho no se sentía representado por ese índice porque, por ejemplo, si aumenta la tarifa de subte en Buenos Aires, eso tiene un cierto impacto en el índice actual, pero no tiene ninguno en un habitante de otra región del país. Bueno, por primera vez entonces, como digo, vamos a tener un índice de representatividad realmente nacional elaborado cumpliendo todos los parámetros y todas las recomendaciones internacionales que recomienda los organismos internacionales, como el Fondo Monetario, Banco Mundial, Organización Internacional del Trabajo. Hoy hubo casi 20 universidades nacionales, universidades, facultades, algunos profesores, de prácticamente todo el territorio nacional, de la Patagonia hasta el norte, el litoral, Cuyo. Y la colaboración va a ser en diversos aspectos, desde gente, como hubo hoy, de ciencias exactas que va a colaborar en todo lo que es el formuleo matemático, hasta gente de algunas facultades que van a colaborar con el tema de los desarrollos informáticos, hasta algunas universidades que van a colaborar con personal en la recopilación del dato, digamos, la recopilación del precio en cada una de las localidades del país. En fin, hay una diversidad de aspectos y cada facultad, cada disciplina, diría yo, tiene algo para aportar en una elaboración tan compleja como es el IPC Nacional Urbano. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente, acabamos de terminar la semana pasada la encuesta nacional de gastos de los hogares, que estuvo un año en campo, a partir de la cual se arman las canastas para cada una de las regiones y que va a derivar finalmente en el índice nacional. Hoy, al mismo tiempo que estábamos nosotros aquí reunidos con las universidades, teníamos una capacitación de gente de todo el país en el INDEC, que a partir del lunes, de la semana que viene, mejor dicho, van a salir a listar, es decir, a recorrer diversas áreas muestralmente seleccionadas en todo el país para anotar y listar los locales a donde luego se van a ir a tomar los precios. Bueno, vamos avanzando en cada uno de los pasos. Posteriormente, habrá que definir las canastas, los productos y servicios que componen cada canasta y sus ponderaciones. Y finalmente, estamos previendo en agosto salir a relevar precios y tener metodológicamente el índice listo en septiembre.